Porque dicen, dicen que atacaron los hombres sombra. Ahí está el video, y esto estamos hablando, y están las policías, las policías de Miami, tienen rodeada a esta supuesta sombra, amigo. No se sabe exactamente qué fue lo que pasó, porque ya ves que siempre tratan de ocultar todo este tipo de situaciones. Pero fíjense que encontré un video de 20 casos de personas que fueron atacados por seres sombras y que fueron grabados por cámaras de videovigilancia. Nada más déjame decirte, al menos 11 patrullas tenían rodeadas, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 11 patrullas tenían rodeada a la sombra esta, güey. Sí. Ajá, sí, sí, sí. ¿Qué después trascendió? ¿Era un qué dijeron, Bechito? Según los reportes, pensaban que eran unos adolescentes, pero eran fuegos artificiales en ese centro comercial. Ese es el reporte que dieron los policías. Pero, pues ya sabes, como dice Mikey, ellos intentan ocultar. Ahora. Y aparte, hubo el video del Cersombra que estaba ahí caminando. Sí, claro, es el que, de hecho, es el más evidente de todos. Te digo que 11 patrullas lo tienen sitiado. Pero dime una cosa, estos hombres sombra, ¿quiénes son, amigo? Pero eran fuegos artificiales en ese centro comercial. Ese es el reporte que dieron los policías. Pero, pues ya sabes, como dice Mikey, que ellos intentan ocultarlo. Ahora. Y aparte, hubo el video del Cersombra que estaba ahí caminando. Sí, claro. Ese es el que, de hecho, de hecho, es el más evidente de todos. Te digo que 11 patrullas lo tienen sitiado. Bueno, la verdad es que las autoridades bien dicen que le encuentran el área científica, ¿no? Dicen que no es, obviamente que no lo es. Y, sin embargo, tú nos aderezas a esta sección con videos. Que, lamentablemente, esta es una estación de radio. Pero lo vamos a poner en nuestra transmisión. Ahí donde, en el Facebook, la mejor, Tijuana 90.7. Ahí donde está la fotito. Usted puede hacer preguntas a Laurita, a la Brujita. Pero también va a estar en los comentarios la liga con este video. Es una recopilación que dura 30 minutos. De diferentes hombres sombra. Que, para mí, la verdad, son pelaos que traen, a lo mejor, un hilo de caña. Como ya lo hemos visto. Como aquí mismo, el mismo Miguel los ha desenmascarado. Pero, ¿hasta dónde son verdad y hasta dónde son mentira? Y, ¿hasta dónde pueden aparecerte a ti o se te han aparecido? Si tú has tenido... Amigos, no te escucha. Yo no creo en esto. Pero, si a ti te ha pasado, yo quiero que tú me compartas ese audio que me digas. Pony, a mí se me apareció una sombra. Igual te tumbó, igual no te tumbó, igual te movió algo. Pero quiero que tú me lo digas. No que me lo diga el brujo. No que me lo diga un video que está truqueado. Yo te creo a ti. En este video que me mandaste, Miguel, el vato está trabajando, güey. Veo un vasito tirado en el piso. Y se aproxima a recogerlo. Cuando el vato cae. Y, de repente, le jalan un pie, güey. Le jalan un pie. Y lo arrastran por el pasillo, güey. ¡A la madre! Y se intenta agarrar de las mesas, de las bancas y todo el rollo. Y es jalado, güey. Entonces, para mí, lo primero de Abote Pronto, y yo que no creo en esto, lo primero que pienso es... Hilo. Sí, claro. Una cuerda. El piso es blanco. Es en la noche. Otro. Van unos vatos bajando, güey. Dos camaradas van bajando a toda madre por las escaleras. Y, de repente, aparece una sombra. Es una cámara de seguridad. Y se ve que está peleando uno de ellos contra esta sombra, mientras que el otro intenta ayudarlo. No, aquí no lo jalan, pero se ve. Como que se lo quiere llevar. En otra. Está un vato durmiendo. Está un vato durmiendo cuando, de repente, algo lo despierta. El vato se levanta, queda sentado sobre su cama, como diciendo, ¿qué pasó, cabrón? Se sienta, se descobija, se quita la sábana que tiene y se ve en la cámara una sombra que, inclusive, se le sube y se acuesta sobre él. Y el vato es cuando se levanta y dice, ¿qué pasó, güey? Sintió cosquillas. En otra ocasión, va un vato caminando en lo que parece ser un hospital. Pasillo. Un pasillo. Y, este, llega una sombra que lo tumba, güey. Y cae de espaldas, como si lo noqueara. Vamos, cabrón, hijo. Él cayó. Órale, güey. Y ahí está la sombra. Y la sombra se lo lleva. Lo jala de un pie y el güey se levanta y sale corriendo. Todo esto tú lo puedes ver. Está en el Facebook, La Mejor Tijuana, en la manera de comentarios. En otra, y ya para dejarlo, porque esto no tiene caso que te lo esté planteando mejor tu velo, llega una chica, se acuesta, está dormida, pasa el tiempo, cámara de seguridad, se abre la puerta de lo que parece ser el closet del armario, sale una sombra oscura que le quita la sábana. Para mí, eso es un hilo, no es otra cosa. La señora queda, este, en pijamas. Descubierta. Descubierta. Y después la jalan y entonces, sí, se la llevan por el... Al closet. Al closet. Pero qué maño, parece. Pero qué buen guamazo se da. Qué madrazo se da. Si es actuado, qué buen madrazo. Increíble como decir que a la pinga lo jalaron de las greñas. O sea, no. No, no, no. Pero a mí se me apareció una persona, este, y me dijo, vengo a ayudarte. Para eso, cuando yo despierto, veo pasar un conejo, como eso de las 3 de la mañana. Iba entrando mi esposa y le pregunto, oye, dije, este, ¿viste pasar el conejo? Y me dijo, ¿cuál conejo? No, le dije, sí, le dije. Vino una persona, me dijo que me venía a ayudar, venía a ayudarnos, dijo, porque teníamos muchos problemas económicos, este, etcétera. Y créeme, eso fue un jueves, el viernes, todo el día, estuve recibiendo llamadas de ese ejemplo, para trabajo. Vámonos. Pero eso no es una sombra, no es un hombre sombra, eso me imagino es una entidad buena, un ángel. ¡Era un conejo, mijo! ¡Era un conejo también! Dice una persona, que se maneja como anónimo, dice, tengo una foto real de mi esposa y su niña, donde se tomaron una foto, y ahí se aparece la carita de un niño. O sea, atrás, ajá. Y sus dedos, el niño y sus dedos. Ah, cariño. Y aparece este niño en medio de las dos, como agarrándolas, cada una por los hombros, ellas. Esto fue hace cuatro años, antes de ir a la casa del diablo, que está por la carretera libre a Ensenada. Y aquí está la foto, ¿no? Y ahí están las manitas del morrito, mira. Y el niño. O sea, nos hizo el favor de compartirla. Y ahí se ve, mira. Igual, igual te las mando, Miguel, ¿no? ¿Qué opinas, Miguel? Bueno, cuando... Y dice, perdón, 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 perdón. Y dice, lo juro, no es truco. Va. Lo que pasa es que cuando tú vas a algún lugar, por ejemplo, como de visita, o como para ir a ver una película, o alguna cosa de este tipo, así, como visita, nada más como por curiosidad o por saber, no hay ningún problema. Si tú no te clavas en el rollo. Ok, ok. Si tú le das importancia a lo que estás viendo ahí, entonces llamas la atención de algún ser, porque ya tuviste miedo y se trata de alimentar. Pero si tú vas a visitar, si tú estás checando, curiosidad, por ejemplo, un museo de los vampiros, cosas así, no creo que haya ningún problema. Donde sí pudiera haber algún problema, hay personas que limpian en ciertos lugares, hacen lecturas y todo, y no protegen el lugar. Ok. Entonces, yo, por ejemplo, siempre protejo el lugar para que todo lo que entre con alguna persona se queda y se destruye ahí adentro y ya no salgas con nada. Pero hay personas que no lo hacen y tú vas de curioso a que tengan las cartas y pueden salir con algo. Yo desde los ocho años a la actualidad me siguen dos sombras, una negra y una blanca. Ay, el Tony y el... Ah, no, perdón. Y el bebesito. Y el bebesito. Y precisamente anoche, pues ahí en la colonia donde está tu humilde casa. Gracias. Se nos fue la luz. Y empezó a llorar como un niño. Entramos al cuarto y no había nadie, absolutamente nadie. Y para ver si me pueden mandar igual el número del hermano para hacer una cita. Órale, ya te hicieron hasta hermano, Carlos. ¡El hermano! Se tendría que hacer cita para lo de la casa. Lo más rapidito. Que no está abierto al público, pero sí pudieras organizarse. ¿Ya te mandaron? Sí, pero ahorita es lo que estaba buscando. Ah, ok. Ok. Miguel, ¿qué onda ahí? Bueno, esta persona lo sigue en dos sombras. No necesariamente tiene que ser uno bueno y uno malo. La mayoría de las veces cuando te siguen son dos entidades negativas que son parasitarias. Están alimentándose del gen. El hecho de oír a un niño llorar significa que es un demonio el que estaba ahí adentro. Lo haces con la curiosidad de ir a ver que es un niño que puede estar en riesgo para que se te pegue esa entidad. Así es que siempre hay que tener cuidado. Cuando es un niño el que se ve la figura de un niño o oye ser llanto de un niño, es un demonio. Hace muchos años, a él me volvió a dormir, veníamos yo y otro camarada en un carro. Veníamos de la playa y de repente, como a las tres y media de la mañana, venía una sombra con humo. Parecía humo que puso por encima del carro y nos frenó el carro. Los discos empezaron a vibrar, a temblar. Yo pensé que nada más lo había visto yo. Y a veces me dijo, ¿miraste eso? Y le digo, sí. Y le digo, ¿sabes qué? Vámonos y no te pares de ningún lado porque así estuvo bien, cariño. ¿Esto? Hola. Hola. ¿Esto? Esto creo, a mí me... Yo pensé una ocasión que era una sombra igual una mancha muy fuerte. Yo te voy a contar porque no me quise quedar con la duda. Por favor, Miguel, ¿qué opinas de esto? Sí, muchas ocasiones este tipo de malas vibras andan caminando por varios lugares. Entonces, lo que pasó es que al momento de que golpeó el... Yo pienso que trató de atravesar el carro, pero como tiene una densidad, lo frenó y por eso vibró todo el carro. Entonces, yo pienso que estuvo bien que se hayan ido porque si esa entidad se hubiera pegado con ellos, ahorita no le estarían contando. Ah, cariño. Mi carnal en paz descanse. Luisito, el Matafocas, el Killer Focas, Luis Hermeño. La contaba. Que iba en... En un, ¿cómo se llama? Traileros. Y traían un, traían este... Transportaban gasolina. Ok. Allá para los pueblos, los mismos gasolineros tienen que mandar sus propias pipas porque los de Pemex no entran hasta cierta... Límite. Límite de... Porque son carteras rurales, güey. Un rollo de eso. Bueno. Ok, ok. Y mi carnal era uno de ellos. Entonces, imagínate andar manejando material peligroso todo el tiempo, pues siempre andaban las vivas y andaban de los choferes. Entonces, traían sus puertas abajo. Todavía me acuerdo que contaba el que no tenían las ventanas, no tenían las manijas, las manivelas para subir los vidrios, ¿no? Y dice que se les apareció esta sombra, güey. Muy cañón, güey. Lo que te cuento, neta, no es una charra, es neta, güey. Que se les apareció y se mueve así de repente como si nada, güey. O sea, así como si fuera un rayón. Ah, caray. Simón, güey. Y que le dijo, porque era mi primo, el otro chofer, que le dijo, Luis, bacha esa madre. Y era una sombra y que se les deja ahí la sombra, güey. Entonces se dieron cuenta, güey, que era realmente maligno, güey. Cuando le se me... Era una parvada de abejas, güey. De eso de ese modo, güey. Sí, güey. Sí, güey. ¡Flores!